Salud hermano, ¿el nombre es suyo? Vladimir Luzon, inmunitario de aquí. ¿Cuál es la situación que está pasando? Como todo ser humano, siempre buscamos un modo de sobrevivir. Y más en este país, donde gobiernos vienen y gobiernos van. Queremos buscar un mejor modo de vida. Nuestro amigo, del cual se está divulgando tantas mentiras, se trató de ir para allá. Entonces, se han inventado cosas que no son. Y queremos desmentirlas. Es una persona honrada, humilde y entregada a su comunidad. Y el historial de él, si lo investigan, es todo por bien. Entonces, nosotros queremos que todas esas mentiras que se han estado hablando en las redes y que se han estado inventando sin prueba alguna, la desmientan ya. Y que las autoridades nos den todo el apoyo de poder ayudar y conseguir a nuestro amigo que está perdido. ¿De quién estamos hablando? Leonardo Pérez. Para recordar el caso, ¿de qué caso estamos hablando? Fue de eso, una supuesta yola que naufragó en las costas de Puerto Plata. Eso fue como el fin de semana pasado. Le van a contribuir más, un poco más, sus amigos, que todos estamos en apoyo y estamos con él. La situación que está pasando, se sabe que, según ustedes, él no tiene nada que ver con esta situación, lo quieren poner como cabecilla cuando no es así. Lo quieren poner como cabecilla y nosotros tenemos pruebas contundentes de que él es una víctima que lo han querido implicar y ponerlo como cabecilla de esa banda. Nosotros tenemos pruebas que tal Eduard, cuando él se junta con Eduard, hay un video donde él se junta con Eduard para él decirle que si hay un cupo para otra persona y el Eduard ahora se está haciendo de la vista gorda como que él no sabe. Él fue el que lo envió a que él rentara el bote. Este muchacho, al fin, que no sabía lo que estaba haciendo, se dejó embaucar por una persona que está impuesto, acostumbrado a hacer ese tipo de cosas y esas son las consecuencias. Ahora las autoridades lo ponen a él como cabecilla y nadie está haciendo diligencia de buscarlo. Se dice que él está en una isla, están en una isla, ¿cuándo? Eran 13 y aparecieron cuatro vivos y una mujer muerta. Esas personas que encontraron vivos saben lo que sucedió. Ellos saben lo que sucedió y no dicen nada, ni las autoridades le dan explicaciones ni a la familia ni a los amigos. La mayoría de los que estamos aquí hemos ido allá a Luperón, a Puerto Plata, a todos lados, buscando una respuesta y nadie dice nada. Nadie dice nada. Al que está en una isla, no aparece ni el bote, ni la gasolina, nada aparece, solo aparecen esos cuatro. Y ellos saben la verdad, lo que sucedió en el mar. Ellos deben de decirle a la autoridad de lo que pasó y si esas personas están desapareciendo, son seres humanos que pagan el impuesto en este país, que merecen que lo busquen, que quisieron buscar una mejor vida y hoy en día sabrá Dios lo que están pasando y solo están siendo víctimas de esos cuatro que aparecieron, que no dicen las cosas como son. Que se haga justicia a las autoridades competentes, que lo busquen, que hagan su trabajo, que todos pagamos impuestos y somos dolientes y si él fuera un delincuente, como están diciendo, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Ese es el caso de la playa de Ensenada? Sí, de la playa de Ensenada. Todos somos deportistas, nosotros somos todos deportistas, la mayoría aquí, y comunitario, y falta mucha gente porque esto fue de improviso. ¿Y vos has departado desde la Ensenada? Desde la Ensenada. ¿Qué día? Esto fue de improviso, esta rueda de prensa. El domingo, el domingo. Pero hay arrestado, hay detenido. No, los quieren soltar, hay cuatro y ya están por soltarlos. Y esos cuatro son los que están implicados. Esos fueron los cabecillas, los organizadores de ese viaje. Nuestro hermano Leonardo es una víctima. Aquí lo conocemos, nació y se crió aquí y sabemos la clase de persona que es y lo tienen como un vil delincuente. Y no es así. Leonardo Pérez y tenemos pruebas, tenemos videos de cuando él se junta. Allá, donde se encargan de eso, de... La Marina, la Marina, la Defensa Civil. Y la Defensa Civil y ellos no saben dar datos de nada. Ellos están nulos. Nosotros que le estamos dando información a eso. ¿Te van a llegar hasta los últimos para investigar el caso? Hasta la última consecuencia. Y se habla de que el Eduard le entregó 7 mil dólares a ellos, ahí no sé a quién. Fuimos a la Fiscalía y ellos no tenían conocimiento de eso. Exactamente. Nadie nos quiso recibir tampoco. Yo me encargué de ahí a la Fiscalía. Fui el jueves, el viernes. Óyeme, es increíble. Yo fui a la Fiscalía, la Fiscalía no sabía ni del caso de lo que estaba sucediendo. Cuando yo fui pregunté por el titular, me dice el joven, ¿y qué caso es ese? Digo yo, ¿pero cómo qué caso es ese? Si ese caso lo sabe la Marina, lo sabe la Defensa Civil. ¿Cómo tú me decías a mí que qué caso es ese? El caso que pasó aquí en el Senado, en Punta Rusia. Y yo sé, mira, yo sé que la autoridad de Puerto Plata, nosotros, nos están escondiendo una información que ellos tienen. Nosotros lo sentimos porque cuando yo les hablé que nosotros ellos me llamaron a la presa para allá. Ellos se... Ellos le han dado una respuesta contundente. No, 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 ¡Queremos justicia!